Buenas noches, huese, dueña, metano, soy de salud, esto era hasta los plebes Estad un día lleno, como es la gana no fama Oye, la llastecita metano, muérdela para el Salud, salud, salud Salud, salud, salud Salud, salud, salud Eso es bueno. Tienes con la salabaza. Tienes con eso. Ahí hay yo. Vamos a ver. Vamos a ver. Música 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 Mi gusto es y quien me lo quitará